Ven, Rebana, quita estos obstáculos de mi camino, y ayúdame a aplicar mi justicia sobre estos infieles. Invocación por Link, Gouki, el otro cuchilla. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.